Música Estamos haciendo esta charla el día después del Día del Padre Exacto Ayer fue el Día del Padre Así es ¿Qué sentiste el día de ayer, todo el día? ¿Qué ideas, qué pasó por el corazón ayer? Y fuerte, claro Que justo Y se tratan los hijos La ausencia Sí